Yo quiero que comprendas, vida mía, que todo entre tú y yo se has terminado Que fue un sueño de amor no realizar, por culpa de tu ingenua cobardía Y ahora que se apague el alma a mí, al ver que nuestro sueño fue un fracaso Me voy, como se va la luz del día, cuando hasta el mismo sol ni le hace caso Hoy no perfuma el aire ni una rosa, hoy lloran mis maniachis, mi tristeza Hoy me voy, de tu lado caprichosa, tu falsa sociedad no me interesa Hoy no perfuma el aire ni una rosa Hoy lloran mis maniachis, mi tristeza Hoy me voy, de tu lado caprichosa, tu falsa sociedad no me interesa Hoy no perfuma el aire ni una rosa Hoy no perfummo el aire ni unESTRON udo irse a la luz del día, porque correcta la luz Hoy no perfummo el aire ni una rosa дальше le